qué tal gente bienvenidos a mi canal soy carolina dardy hablándoles esta vez de cosas que ustedes quieren saber y hoy vamos a hablar sobre cómo colapsa y en qué forma y cuál es la psicodinámica del narcisista encubierto en mortificación seguramente has conocido al narcisista en esta etapa si no es si vos ya conoces los patrones de conducta de un narcisista clásico y te vuelve a tocar un narcisista probablemente lo hayas conocido en esta fase de su vida y por eso no te pareció narcisista y por eso muchas víctimas presas objetivos de ellos caen en sus redes porque porque esta información no la vas a encontrar en cualquier lado así que suscríbete a mi canal dejame un like que seguramente este vídeo te va a ser de mucha utilidad el narcisismo en sí es una protección de la persona que porta este trastorno para proteger para protegerse un mundo que le resulta injuriante que lo han proyectado como injuriante sin darse cuenta lo hace inconscientemente a esto sin darse cuenta de que él mismo es el generador de sus continuas heridas que recibe de este mundo exterior por eso es que se dice que se habla y se sabe que el narcisista es un ser sumamente autodestructivo y abrumado por no recibir el suficiente suplemento narcisista o sea cuando este suplemento es deficiente o cuando recibe mucho suplemento negativo se ve forzado a dejar sus defensas narcisistas valga la redundancia y entra en un colapso en un colapso psíquico y para compensar este colapso el narcisista clásico deviene en encubierto esto sucede de esta manera el narcisista clásico se ve muy desafiado ante la realidad porque porque por más que ellos tengan un mundo en donde se creen ser en fantásticos grandiosos brillantes superinteligentes los más grandiosos y bla 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 la realidad siempre se va a imponer y la realidad siempre le va a resultar dolorosa para ellos esto es muy mortificante y esto genera herida narcisista en abundancia y con una potencia y una contundencia suficiente de que no puede sostener más su falso yo como narcis como defensa narcisista entonces colapsa colapsa este falso yo justamente pero esta fase del narcisismo encubierto es una fase sumamente delirante y puede variar de muchas maneras no el narcisista encubierto no se va a presentar siempre de la misma manera o sea tenemos un ciclo fíjense que acá hay un ciclo que siempre se va a repetir narcisista clásico la realidad lo mortifica colapsa entra en mortificación hace el cambio a narcisista encubierto y según lo que le suceda o según como pueda responder va a adoptar una manera diferente de ser encubierto incapaz de recibir suplemento narcisista él se reconvierte en encubierto para darle un nuevo marco a sus delirios sustentados en no ser ignorados se sustraen de la realidad para calmar el dolor de esta desilusión se administra a sí mismo una serie de mentiras distorsiones verdades a medias interpretaciones extravagantes pero hay diferentes tipos de narcisistas encubierto como dije anteriormente dependiendo de la solución psíquica que le den a esta falta de suplemento o a esta cantidad abrumadora de realidad que los hizo caer en mortificación y colapso así una primera solución que puede adoptar el narcisista en cuando se convierte en el cubierto puede ser un encubierto delirante aquí él construye una pieza de ficción una historia una confabulación una confabulación esto no es exactamente una mentira hay un vídeo mío donde yo hable de gaslighting que es gaslighting que es confabulación que es necesario que lo vean para que se conozcan los términos aquí él crea una confabulación entonces en donde él se representa como un héroe de una pieza de ficción en una narrativa que él se crea él se cree brillante irresistiblemente apuesto valiente destinado a grandes cosas por supuesto que con mucho sentido de derecho todopoderoso rico el centro de atención y todo lo demás bueno que se te ocurra o sea él es todo lo que está bien la atención en esta fase delirante se da entre la brecha entre sus fantasías y la realidad y ahí es donde el delirio se va a trincherar justamente finalmente si si esta etapa es lo suficientemente prolongada el delirio empieza a reemplazar la realidad y la prueba de realidad de narcisista se termina deteriorando muchísimo y se va a ir retirando más de hacer más en esquizo típico vean los otros vídeos en donde yo explico qué quiere decir esquizo típico y estas cosas porque son muy técnicas no me puedo detener a cabo si no se va a hacer muy largo este vídeo puede venir en en catatónico o en esquizoide la catatonia es muy propia de la psicosis de la esquizofrenia justamente cuando se quedan así como que la persona hace los mínimos movimientos bueno es un término que también deberían de buscarlo como se presenta pero en esta en esta solución delirante que adopta el narcisista encubierto es una de las posibilidades que se pueden presentar la segunda solución es la solución antisocial o sería narcisista encubierto psicopático creo que este todos lo conocemos tienen pseudo humildad falsa modestia pero son muy pasivos agresivos muy mal muy malévolos recuerden en esta fase narcisista lo que está haciendo es tratando de reconstruirse a sí mismo de reconstruir su auto imagen grandiosa ante una realidad que le ha resultado apremiante y no le ha dado este respaldo que necesita su grandiosidad entonces adoptas diferentes soluciones para poder recuperar esa grandiosidad perdida cuando el narcisista adopta esta clase de narcisista encubierto psicopático realmente renuncia a la realidad está fuera de la realidad en su opinión aquellos que no reconocen su talento ilimitado su superioridad innata su brillantez su naturaleza benevolente su sentido de derecho su importante misión cósmica esos todos esos idiotas no pueden darse cuenta de su divinidad todos ellos no merecen su consideración y ellos no lo merecen a él y no merecen su consideración son menos que humanos ahora cuando la brecha a la grandiosidad y la realidad es muy amplia y hay mucho estrés en el narcisista y terminó adoptando esta solución psicopática se puede ver justamente en ellos este psicópata en erupción puede pasar a ignorar en absoluto si antes le daba poca importancia a las personas de su entorno bueno ahora no le importa nada las personas de su entorno vas a ignorar en absoluto las necesidades de las demás personas puede que llegar a quebrantar la ley violar los derechos de cualquier de cualquier naturaleza ya sean legales o naturales tienen mucho desprecio y mucho desdén hacia hacia las personas en general se burlan y condenan a la sociedad a los códigos sociales es vengativo y castigador de todos aquellos que lo han conducido en su mente en su mente a ese estado y haría cualquier cosa para demolerlos realmente actúa criminalmente ponen peligro la seguridad la vida la propiedad y en casos extremos devienen en en tiradores cereales de masas y algunos devienen en en asesinos cereales la tercera posible solución que el narcisista encubierto puede ser adoptar en esta fase es convertirse en paranoide esquizoide esto que significa cuando él le falla los mecanismos de defensa puede comenzar a tener una narrativa paranoica persecutoria con confabulaciones autodirigidas que colocan a él al narcisista en el centro de atención malévola de otra gente la mayoría de teorías conspiratorias corresponden a narcisistas encubiertos colapsados el narcisista aquí se vuelve su propia audiencia ante la falta de suplemento se vuelve su propia audiencia se vuelve autosuficiente para que quiere los demás en sus delirios todo el mundo lo persigue y habla de él se provee a su asimismo de este modo de suplemento narcisista en esta fase experimentan delirios persecutorios cualquier insulto que vuele por ahí ya lo toman para sí se vuelven hiper vigilantes andan escaneando todo a su alrededor a ver quién los mira cómo los miraron si hay una mirada fea seguramente que para él agarran todo se convierten en el sujeto de sus ideas de referencias se creen que la gente está chismeando respecto de él se están burlando de las espaldas entró metiéndose en sus asuntos decodificando su email están convencidos de que son el centro de atención de gente malévola que andan conspirando ahí para humillarlo y castigarlo sacarlo de su propiedad engañarlo con su esposa empobrecerlo confinarlo física o intelectualmente forzándolo a la acción para prevenir todo esto y es que los demás lo fuerzan a tomar acción para prevenir que todo esto le suceda que lo quieren victimizar y en casos extremos se creen hasta que lo quieren asesinar o hacer que se suicide dejen en sus comentarios por favor qué es lo que al narcisista encubierto que estuvieron con ustedes o cercano a ustedes se le ocurre en esta fase porque esta lista por supuesto que es enunciativa no es taxativa puede ocurrirsele cualquier cosa al narcisista si entra en esta fase algunos narcisistas van a tener un panorama un mundo totalmente minado de figuras persecutorias siempre que haya déficit de la prueba de realidad siempre que la prueba de realidad esté comprometida en algún modo es que hay una confusión entre los los objetos internos y externos de esa persona al margen del narcisismo al narcisista también le pasa esto y en este momento en particular le está pasando esto esto es psicosis por eso que son personas que son están dentro del espectro border para otro otro que en ver porque no responden ya no son ni neuróticos ni psicóticos del todo pero entran en fases psicóticas y esta es una que está confundiendo objetos internos con objetos externos estos objetos persecutorios son internos es el auto odio el auto desprecio que se tiene a sí mismo se odia por haber fallado quiere matarse quiere destruirse quiere destrozarse erradicarse castigarse pero él termina externalizando estas voces estas voces internas y estos objetos y así es como estos objetos pasan a formar parte de su exterior y terminan persiguiéndolo pero son todas son todas representaciones internas de ellos esta clase de narcisista encubierto que ha adoptado este camino y va del contacto social excepto lo más necesario como ir a trabajar pero por lo general se obtiene de verse con gente de generar nuevos vínculos de conectar con amigos evade evita enamorarse ya sabemos lo que implica enamorarse pero también implica también implica en ellos el abstenerse de tener sexo hablar con otras personas o incluso de ser correspondido por otros ellos vienen en estas fases en esquizoides no se trata ya de una timidez social una timidez social no cuadra aquí porque porque esto es una elección ellos se retiran del mundo por una cuestión de elección por una cuestión de cautela se retiran porque este es un mundo malvado y sin esperanzas que no lo merece que no lo merece no merece mi persona entonces yo para qué me voy a integrar al mundo este mundo cruel que no a mí no me merece no voy a gastar el tiempo y mis recursos en todos estos seres ingratos está la solución que adopta el narcisista cuando deviene esquizoide paranoide otra solución que puede adoptar el narcisista encubierto también es una solución paranoica agresiva o explosiva algunos narcisistas que desarrollan delirios persecutorios terminan siendo agresivos tienen respuestas violentas exteriorizan respuestas violentas a sus conflictos internos por supuesto estos narcisistas son peligrosos ellos debilen verbalmente psicológicamente situacionalmente y muchas veces físicamente abusivos insultan castigan regañan degradan ridiculizan y empujan fuera de su vida a personas que tal vez son bien intencionadas con ellos por lo general bien intencionadas y bueno de ellos atacan sin ningún miramiento explotan de manera que nadie los ha provocado interpretan cualquier cosa incluso la más inocua como un deseo de provocarlos como si fuese tu deseo provocarlos incluso un buenos días ellos ya se sienten humillados ya reaccionan que te piensas que no sé que es de mañana que vas a contarme vos que ya amaneció que ya es de día quien te crees vos que sos para decirme que va a ser hoy va a ser un día bueno que te crees dios acaso o que me quieres controlar esta clase de narcisista anda por la vida emanando odio y envidia por donde camina me salió un versito se desmoronan frente a la realidad son realmente son realmente patéticos pero a la vez son muy peligrosos y suelen ocasionar mucho daño por último la otra de las soluciones posibles que puede adoptar un narcisista encubierto es una solución masoquista evitativa cuando el narcisista tiene un suplemento que es deficiente ellos se desintegran a esta realidad se descompensan sus mecanismos de defensa ya dejan de funcionar su falso self ya no los protege del mundo entonces ellos están enojados están frustrados y esto los conduce a una agresión pero cuando adopta a el narcisista encubierto cuando el clásico se devienen encubiertos y adopta esta solución deviene la furia en sí se convierte en contra de ellos actúa en contra de ellos empiezan a castigarse por sus fracasos de esta manera el narcisista se permite asumir el rol de espectador consternado de todo lo que le sucede empieza con que se va a matar que no quiere más esta vida es una manera de pedir ayuda pero lo hace como un niño cuando está experimentando una rabieta porque lo hace para atraer la atención en sí no lo hace porque realmente pueda aceptar tu ayuda que es lo que a vos como pareja que sos una persona con pies en la tierra le querés brindar a tu pareja porque si vos lo querés lo amás que eres el bien para él entonces vos lo ofreces le das tu ayuda y resulta que te la rechazan te das cuenta que no realmente no quieren estar bien sino que necesitan regorcijarse en este pantano en este lodo porque porque lo hace justamente para atraer la atención lo hace socavando sus esfuerzos su trabajo la relación que tiene con vos la extrema fragilidad que del show que adopta al narcisista cuando recurre a esta solución masoquista narcisista encubierto masoquista hace que evada cualquier tipo de crítica y cualquier clase de suplemento negativo o sea olvídate que vas a tener si nunca tuviste o siempre tú estuviste frustrada en los intentos de negociación frustrado 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 en los intentos de negociación para poder entablar una relación para que una relación crezca con una persona narcisista lo cual son intentos es muy frustrante porque no dan lugar a ello en este momento en donde es donde más hombro frío te van a hacer en donde más se van a escapar en donde menos posibilidades tenés de poder entablar una conversación este fracaso autoinfligido que se hace en narcisista es una prueba para sí mismo de que él es el autor de su propio fracaso entonces así de esa manera él no pierde el control está en control de la situación a ver es todo un arte estar fallando todo el tiempo si todo lo que has querido en la vida o todo lo que has conseguido lo perdiste porque siempre fracasas te vas a tener que ir siempre por el camino del fracaso porque es lo que mejor sabes hacer estos narcisistas se ven en circunstancias muy contraproducentes que hacen imposible cualquier tipo de éxito en cualquier en cualquier meta que se hayan propuesto en la vida pero no se dan cuenta de que son ellos mismos los artífices de esos fracasos que este daño es autoinfligido ya milón teodoro milón ha dicho que ellos se evaden de hacer una evaluación objetiva de su conducta de su performance en la vida actúan descuidadamente se retiran de en medio de los esfuerzos que ellos están haciendo están continuamente fatigados aburridos se desafectan entonces es una manera pasiva agresiva de sabotear y dinamitar sus propias vidas su trabajo sus metas sus proyectos por ahí le pusieron toda la onda para empezar una relación pero no no tiene la fuerza la fuerza de voluntad para 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 comprometerse para vincularse íntimamente con otro ser humano entonces sabotean todo y luego sufren y ese sufrimiento es dramáticamente ostentoso a través de decidir siempre estar abortando misión esto reafirma su sentido de omnipotencia así se pueden decir a sí mismos yo destruí este proyecto yo reuní esta empresa yo reuní esta pareja yo empujé a mi esposa a engañarme este narcisista hace pública su miseria es la víctima el eterno víctima y anda dando pena por todos lados por sí mismo son compensatorios y refuerzan su autoestima frente a sus abrumadoras convicciones de que no valen nada pero cómo se da la fase está de colapso del narcisista bueno en el canal hay por lo menos cinco vídeos dedicados al tema para que ustedes los puedan ver los puedan estudiar en profundidad y los que ya vienen suscriptos al canal deberían de saber este tema ya la maestra siluela aquí bueno en síntesis primero colapsan entran en mortificación y así es como su falso self se cae el narcisista clásico deviene en encubierto porque sucede esto porque hay un problema con la realidad algún fracaso que sea significativo para ellos alguna humillación fuerte entonces no pueden lidiar con la realidad colapsan y se encuentran cara a cara con su verdadero yo entonces entran en mortificación el falso yo ya no los puede proteger porque está inhabilitado en este momento está así como apagado y así es como se convierten en uno de estos narcisistas encubiertos en alguna de estas cinco variantes que mencioné anteriormente pero antes de que el narcisista clásico de vengan encubierto va a pasar por una fase que se va a convertir en un felpudo no tiene ningún límite personal y está abierto a cualquier tipo de abuso y explotación la narcisista también es víctima de abuso muchas veces evita conflictos no protesta no levanta el tono de voz por nada y esto justamente lo hace para reducir esta disonancia que le produce muchísima esta disonancia que tiene con la realidad y con su ser que le produce muchísima ansiedad de una cantidad de ansiedad abrumadora realmente y está o sea no pelea se apega no no parece como que si no fuese más un narcisista pero no te hagas ilusiones se está reconstruyendo el falso yo es como un virus un virus que se como como fue el virus este que nos atacó estos dos años de pandemia que se reconstruye y se va regenerando de nuevo es un momento de latencia es un momento en donde el narcisista se queda frisado de las cuatro defensas en inglés que son las cuatro efes fight o sea pelear fris se queda congelado fris flaun que es apegarse a los perpetradores y fly es bueno retirarse psíquicamente sobre todo de esas cuatro defensas el narcisista adopta en este caso la fris el congelarse entonces no es que dejó de ser narcisista sino que está juntando energía para construir de nuevo su falso yo y en este momento va a tener conductas que que después va a pasar en esta fase de congelamiento va a pasar a obtener conductas de engaños antisociales mintiendo siendo infiel cometiendo delitos en algunos casos lamentablemente cualquier cosa va a adoptar cualquier cosa que le sea útil para para reconstruir su sentido omnipotencia y así volver a ser el narcisista abierto pero para que el narcisista abierto vuelva va a ser necesario que el narcisista encubierto colapse también y esto cuando se va a dar esto se va a dar cuando las estrategias de narcisista encubierto ya no funcionen cuando la realidad le diga por ejemplo vos no sólo la víctima vos acá no sólo la víctima de nada cuando esa narrativa de víctima se le caiga o cuando a nadie le genere miedo porque se haya convertido en un había ha sido adoptado la esta esta versión de narcisista encubierto paranoico explosivo por ejemplo entonces cuando ese suplemento que podía obtener según la solución encubierta que había adoptado ya no le funcione el narcisista esta vez encubierto va a entrar en mortificación pero esta vez no va a sufrir el falso yo sino que va a sufrir el verdadero yo esta es una oportunidad que tiene narcisista si bien es un desastre todo lo que hace en su entorno es una buena oportunidad y está en la parte que no les gusta a nadie escuchar la parte humana pero la oportunidad que tiene narcisista recurrir a una buena terapia y trabajar todos sus problemas en en estas fases de mortificación justamente porque en estado de grandiosidad se siente bien es ego sintónico está bien con su grandiosidad con su noy potencia el entorno le devuelve un buen feedback entonces dónde está el conflicto el conflicto se genera cuando la realidad y lo que yo creo que soy no se condice y se termina recurriendo a una de estas alternativas el narcisismo en sí es un sufrimiento terrible no está para nada bueno no es nada grandioso no es nada deseable ser narcisista es una mente totalmente quebrantada es más salman actar hay un libro que lo tituló estructuras rotas por algo debe ser y salman actar es uno de los grandes autores de narcisismo encubierto la realidad siempre se le impone al narcisista y a cualquier ser humano no hay manera de escaparse de la realidad por ende el narcisista siempre va a estar cumpliendo estas fases estas secuencias de narcisista abierto colapso mortificación encubierto colapso mortificación abierto va a vivir continuamente eternamente de esta manera a menos que se trate si tiene remisión el narcisismo ahora bien depende de un acto grande de una osadía de fuerza de voluntad para poder purarse tratarse de trabajar sus problemas pero el rol de la pareja no es este yo sé que vos como pareja le deseas el bien y miras estos videos para ver cómo puedes intervenir en sus estados estados del yo en sus emociones cómo puedes ayudarlo primero primero resguardarte de vos porque tenés que estar muy bien parado para que todo su su maremoto emocional no te arrastre y si él no quiere vos no podés forzarlo para que el otro cambie para que vos estar bien o para vos sentirte amada o para vos sentirte validada o pensar que él te va a agradecer porque vos le des lo que él está necesitando en función de su estado del yo tampoco te lo va a agradecer entonces yo no incentivo nunca a nadie que permanezca al lado de un narcisista jamás voy a incentivar una cosa así pero cada cual elige cómo vivir y con quién vivir y si quiere ser feliz en la vida o quiere amargarse la vida estar con un narcisista es una buena manera de amargarse de tener amargura asegurada si te gustó este vídeo dale like compartilo comentar no te olvides de comentar porque algunas listas que he hecho algunas enunciaciones son meramente ejemplificativas seguramente vos tenés otras experiencias con los narcisistas encubiertos que estaría bueno que lo compartas así vamos leyendo todos y aprendiendo un poquito más de todas sus conductas nos vemos pronto hasta luego gente bye bye